Daniela, fue un importante operativo que hizo Gendarmería Nacional, no solamente en la ciudad de Goya, sino en distintos puntos de corrientes. ¿Qué hacía esta banda? Captaba imágenes, por supuesto, engañadas a través de redes sociales, de mujeres y también de menores. Y esas fotografías eran utilizadas en páginas que tenían tinte sexual. Esto fue una amplia investigación que llevó adelante Gendarmería. Porque comenzaron a seguir estas imágenes de mujeres, reitero, y también de menores, donde eran publicadas en páginas de contenido sexual. Pero que esas fotografías... Páginas de pornografía. Era gente engañada, ¿entendés? Yo te saco una foto a vos y después la publico en páginas que vos no autorizaste. Yo te saco una foto a vos engañada, ¿sí? De esa manera opera la banda y es por eso también que fueron detenidas. Se hizo lo que se llama comúnmente, Dani, como un ciberpatrullaje, ¿sí? Se fueron siguiendo todos estos tipos de imágenes que eran utilizadas primero en Facebook y después en distintas páginas. Una investigación muy importante que llevó adelante Gendarmería Nacional. Te repito, no solamente eran fotos íntimas de mujeres, sino también de menores de edad, que esto es más grave todavía, ¿sí? Por parte de personas que operaban en distintas ciudades de Corrientes. En Goya, en Corrientes Capital, también en Resistencia, ¿sí? Se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, distintos elementos y en principio están demoradas tres personas. Lo que intenta determinar la justicia es qué grado de responsabilidad tienen estas personas. Cómo obtenían las imágenes, si eran también quienes las captaban o las compraban, las canjeaban para luego publicarlas. Claro, si las recibían o las producían también. Porque ahí entiendo que hay una diferencia importante desde lo legal. ¿Recordás el caso del médico, Gianni? Y hace un tiempo, ¿no? Sí. Que publicaba fotos de menores, pero que además, y por eso hablo de la producción de pornografía, era él quien le sacaba a sus propios pacientes estas fotos. Bueno, hay varios delitos, ¿no? Acá juntos se habla de trata, explotación sexual. Todas fotos que iban o derivaban entonces en, yo decía, sitios pornográficos. Vos decías recién de contenido sexual. Entiendo que es lo mismo, de eso estamos hablando, ¿no? Exacto. ¿Sabes lo que le decían a las mujeres? Les decían que eran de una importante marca de lencería, que requerían fotos, pero en un determinado momento ya les pedían fotos más íntimas, ¿sí? Y es ahí donde comienzan las sospechas, donde alguien denuncia y ahí comienza la investigación. Vos podés posar para una determinada marca de lencería, por ejemplo, estamos hablando de ropa interior, en mujeres en este caso, y luego comenzaban a pedir otro tipo de fotografías, Dani. Ahí comenzó la sospecha, por supuesto. Bueno, claramente hay una diferencia, ¿no? Entre cualquier tipo de imagen intentando lucir, porque esta es la palabra, ¿no? Lo que es esa prenda, esa ropa interior, cualquier tipo de indumentaria, pero en este caso de ropa interior, a exhibir de otra manera el cuerpo, ¿sí? Y... Gracias. 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 Gracias.